Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora que ya hemos cogido con Zuno cómo crear una canción, escuchar un poquito y no está mal. Yo quiero hacerla como Ricardley, no me deja subir audio de una canción creada ya entonces lo que voy a hacer, voy a crear otra vez y voy a intentar ajustarlo para que se escuche como Ricardley, ¿vale? Ricardley, si no lo he escuchado nunca, never gonna keep you up, pues para este vídeo, ¿vale? Yo quiero avanzar para la letra. Vamos a ver, ¿qué hacemos la letra ahora? Hay que ponerlo en inglés. Quiero una canción sobre un hombre, se ha recuperado después de una ruptura, que una mujer, una chica, que le ha hecho mal, ¿vale? Por lo que sea. Bueno, no le ha puesto los cuernos, ya que sé, cualquier cosa. Si es solo por jugar un poco la del John John, Unstanding, algo así, ¿no? Bueno, a ver lo que me hace. Tampoco me voy a preocupar mucho por la letra, quiero decir. Ahora estoy más por el estilo. La podía hacer instrumental también, sin letra. Bueno, estilo de música, eso es lo que he estado buscando. ¿De qué estilo es esto que hay que hacer en Waterman? Entonces me pone, que sobre todo es Eurobeat, voy a poner Eurobeat, a ver, que yo no creo que lo conozca. Eurobeat, voy a poner más cosas, yo creo que es que no sé, yo aquí, ¿qué puedo poner? Voy a poner Eurobeat, voy a poner High Energy. High Energy, que yo no sabía lo que era, pero yo sí se lo que he. Es verdad, que es High Energy. High Energy y, ¿qué más? Motown, pone aquí, sí. Italo Disco, Italo Disco de Eurobeat, pero bueno. Motown, Italo Disco. Yo no sé que esto se lo va a tragar o no, pero bueno. Tito, más fuerte que ahí. Pues vale, está bien. Entonces, crear. A ver lo que me hace. Ya os digo que tengo un límite de canciones, creo que son 10 diarias. Que con eso ya me sale un disco, hace dos versiones de cada una. Así que tendría para cinco canciones, ¿vale? Y nada. Voy a ver... Voy a ver... Si es verdad que me coge a mí, lo que me preocupa sobre todo es el estilo. Esto lo voy a poner público. A él le gusta, pues mejor para él. Voy a coger el enlace de aquí. Que lo he puesto en YouTube. Y quiero... Que la gente lo pueda escuchar. Aquí en la descripción voy a poner... Enlace. ¿Vale? Y ya la gente lo puede escuchar. Ahí se ha terminado esto. No, no, no. Es muy delicante, ¿eh? Es muy bueno. ¡Suscríbete! 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 Vamos a escuchar la otra versión. Esta es la canción de la canción. Y esta es la canción de la canción. ¡Suscríbete! 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 Yo creo que las dos versiones están bastante bien. Están bastante bien. Y me voy a descargar las dos de las dos porque me ha encantado. Me ha encantado. Y como veis, buscando un poquito podéis encontrar el estilo. Lo cual está bastante chulo. ¿Vale? Voy a ver si puedo descargar el video de esto ya. Me ha hecho que voy a hacer un video, pero yo no sé si me lo voy a hacer. Sí, sí, se... ¡Uy! Me ha hecho el video ya. Me lo voy a descargar. ¿Qué más? Seguí el video con la letra ya. Pase cara ote. ¡Suscríbete! 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 el vídeo de ésta también y pues genial genial no ha descargado todo de las dos versiones voy a hacer otro de que estoy bueno pues ya veis lo fácil que es